Me quedo pegado en mi lado Este perro no me deja grabar Estoy esperando Son las 8 de la mañana Y yo estoy aquí esperando que este men Que está allá atrás se vaya No me deja grabar Que quiere comprar sus monedas viejas Y que la chingada Lo voy a hablar más fuerte Me voy a cambiar de lugar Este video va a estar chingón Se llama el niño unicornio Por Jais siempre ha tenido un sueño De tener un pinche pony en su casa Y dice que los unicornios existen Que los aliens existen Y que algún día va a encontrar un unicornio Y se lo va a comprar Y que la verga Pero bueno miren chavos Les voy a mostrar que creé Ingeniería Ingeniería eh Esto es el cuerno del unicornio Yo lo hice con mis propias manos eh Miren es de colores Y se lo voy a pegar acá ¿Con qué? Con cola loca Pero bueno les cuento algo El día de ayer Aquí en la capital del estado de Chiapas Cayó una fuerte tormenta Y pues el agua hace que estos animalitos Estas hormigas gigantes Que muchos le dicen Aquí le llamamos nocu Salgan a la luz Y por lo tanto Jorjais estuvo Toda la noche Se estuvo desvelando el cabrón Le valió madre Y me dijo a mi Nuegado Vente conmigo wey Vamos a agarrarnos Y dije no wey La gente tengo un chingo de sueño Por lo tanto Ahorita este wey está durmiendo Me voy a topar con dos metros Y nos vemos allá Para que sigamos con el video ¿Cómo que te pueden ver? ¿Cómo te apodan ahorita dos wey? El niño moradindo Niño moradindo ¿Qué anda? ¿Ya estás listo wey? Listísimo wey ¿Seguro? Ahora sí voy a llevar Tío wey Buenas tardes Y usted como siempre Mi respeto chambiando ¿Viste? Así debes ser tú Como el ya Lo estoy viendo Eso es todo Para que sea igual que él Es momento de Ven tú lo vas a comprar Te voy a dar el dinero Aquí está No sé cuánto vale la cura loca Pero con ese te alcanza Con ese sencillito Que es lo único que tengo wey Dale Estás bajando la pitugina Dale Vamos a comprar la cura loca Más tarde Tócale peñas Ya yo Tengo una cola loca Pero esas las que peguen fuerte Mejor que nada Necesito Pero que peguen pues Que pegue de más Que pegue fuerte Una cola loca Que pegue más fuerte Que pedo contigo Esa ¿Cuándo pasa? Pero si pega fuerte Sí pega Alcanzó ¿No? Sí Ni me di cuenta Cuando estuviste Ahora sí Jorge te llevó La verga La venganza Tengo la cola loca Que pega La más fuerte Al mundo Vámonos ¿Qué se siente Que el día de hoy Su hijo Jorge Va a ser realidad Su sueño ¿Sueño? ¿Qué sueño? Su sueño de ser Unicornio Está bien loco ¿No se acuerda Que a él le gustaban Los unicornios de niño? Pues pero Yo creo que ya es Unicornio Ya tiene dos cuernos Este es el cuerno De unicornio Que yo le creé Este se lo voy a pegar Con cola loca En la frente Así mira Así como Álvaro Le va a arrancar El cuero Voy a pegar con cola loca Miren Miren Ahí estoy Miren tío La que pega fuerte Compré una cola loca Y la que pega más fuerte La que pega más fuerte Están bien locos No tío No se preocupe La cola loca ¿Qué tiene cuero de Hidio? Es que Tío Es que nos vamos a vengar De que ¿Qué le hizo? De que me echó El cuerno morado Me compré como 10 jabones En polvo Eso anda diciendo Que es el niño morado Ni te alcanzó Los 500 Ni me alcanzó Los 500 Tanto jabón En polvo Que gasté Claro que se enfermó No me ha burrado Le va a sacar El cuero de Hidio No te preocupes Vamos ya Piel de Hidio Póngelo en el otro lado Mira porque aquí ya tiene un cuerno En el otro lado En el otro cuerno Bueno Antes de que le peguemos El unicornio a Jolhaes Vamos a probarlo Con dos metros Él se la va a rifar Se la vamos a pegar El más pendejo Vamos a pegar Agarra aquí Agarra aquí Vamos a destaparla La que chico La ironeta arde Yo no lo he probado No arde Tú tranquilo Si te arde aquí Quiere decir que le va a llevar La chingada a aquel Vamos a proceder A ponerle Esta Con mi cara Junto a ti Ah Hey Quema we Hey no mames No he dado we Quema Te lo juro we Si Quieras tomar ¿Dónde? Quema we Ah La mierda Nada más tenemos que tener 100 minutos Ah no mames Quema bastante A la mierda Ora imagínate En la pinche frente Como va a roger Oh Ole está la tapita Ah Mira Ah Su puta madre Güey El viejito naolivir Mira wey el ojo se puso wey Como dice el eslogan de la cueraloca Pega de locura Mira, mira, mira Aquí quedaron los pelitos Los pelitos Ahí se ven los pinches pelos Ahora si quema wey Vágnate, si ahorita volvió en el brazo Ahora como va a volviar en el frente No mames wey Vamos ya wey, vámonos Espacio eh, no quiero orgullo Eso, bueno, bueno, bueno Wey, tú crees que volvió en este wey Sí, miren, sí, yo creo que sí Ah, miren, miren Miren, para los que no me creen Ahí está, miren chavos, ahí están, miren, estos tenis Estuvo agarrado en Noku y el Noku sale Como en el lodo, y miren como está Aquí está el sombrero Y qué pedo Se le mojó Se le mojó fue la cartera No mames Estaba todo en el lado Todas sus cosas Pero los pinches tenis no mames wey Hechos, ratónos de lodo wey Entramos y empecemos la acción Más servillada Más servillada Más servillada Más servillada ¿Va? Pero no lo vas a azotar por nada Si se jalonea wey Si no sabes la broma Tú eres tu pinche culpa, ¿verdad? A ver, basta ¿Qué comes? Puro frijol Eso Te pones buzo a ti que si se caga esta madre Va a ser tu pinche culpa, vamos wey Todas las presiones hacia arriba Cuenta, cuenta, cuenta Te pones Ok, vean Te pones A qué me... ¡Que jodan! ¡Ya me quedé! Me quedo pegado el pegado No te vas a abrir, no te vas a abrir Ahí esta, ya lo puedes saltar Ya sáltalo, ya sáltalo Ya quede, ya quede Que puta que hayas de ahí, jodan Ah que ya la pinche salsa jodan ¡Chinga tu madre! Espera, espera ¿Que te paso en la frente? Es que mira, este pinche cabrón está ahí, se cayó wey La salsita, Valentina, te digo, no mames wey, esa parte va de oro wey ¿Qué pedo unicornio? ¿Qué te pedo? Tu sueño hecho realidad wey Mira wey, mira wey, mira como me metió en la mano wey Puta que esta madre quema de a madre wey No mames Tu sueño fue wey, no querías ser unicornio ¿No te acuerdas que querías ser unicornio? Ay verga me ha dado ¿Qué wey? ¿Qué le echaron? Cola loca No mames No mames Wey no mames en el dedo Arde wey En el dedo arde, mira como tiene pegado Mira Si wey Estoy, mira, está Y le eché un verrega Que le eché un morado wey Le eché un moradito No mames wey Que sigue chingando wey, perdón Que sigue chingando Wey, Jorge, te digo que la idea fue el dos metros No fue mía, eh Padre Yo, 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 tuve nada que ver Para que siga chingando Para que siga chingando ¿Cómo te voy a quitar esa madre? Esa madre si va a costar un juego para sacar wey Mira wey, yo te doy ¿Cuánto le da la cuenta wey? Para que te lo quites Jajajajaja A su cara No, pendejo un despegado En está bien despegado IPUI Que te vas a decir Espera wey Ah, no mames Ah, su, puenas Yeah, Your a Mi Sueño era eso, pe big Sí, marching Rayo, ese de realidad su sueño, pe big Era el cachete, wey La frente está bien pegada No, 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 no la piértan al agua, vamos Ah, me pegó a la ceja, mamá No, la ceja, no, 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 la ceja no está pegada Todo mi cabello, güey No sale, güey, ni a alguien ni a verga no sale esa madre, a verga ¡Mira, le va, le va, le va, le va! ¡Ah, su puta, atrás, güey! Verga, mira, todo mi cabello lo pegaste, güey A ver, a ver, a ver Mira Yo sé que lo levante wey Ah, virga no Ya la chica, vergasmo No, vos ha quedado pelón No, no quedas pelón wey Te ayudamos o que pedo? No, no Ya si, vergasmo No, no, es que estas pegado el pelo en la red Como nos va a arrancar Ahí esta, ahí, ahí, ahí No sale, eh No va a salir esa madre wey No, 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 no No, 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 no Mira, mira, un tijerazo wey Un tijerazo, un tijerazo, así te lo vas a chingar wey Mira, este le vale verga Mira, mira, mira Le va a quedar pelón Un tijerazo wey Un tijerazo mejor wey Mira si te lo, este le vale verga Ahí esta, ni le arranco nada No mames Mira wey Mira wey A verga, tengo harto plástico aquí pegado wey Óventalo, avéntalo Mira, así es la marca wey Quedo aquí en la marca al lado wey Tienes 7 días wey Wey hasta te he sudado hasta de reír wey, a ver la pasa Tu sueño es mi realidad hijo Ey Quien va a limpiar toda esa mierda No, si lo tiró el No lo tiró, entonces ¿Querías ayuda? Tardan una sabrita y la comemos ahorita así Ahora wey Todavía te ponen a limpiar Te levantan, te chingan Y todavía te ponen a limpiar Te dije que lo limpian a tu pendejo Mira como le vale madre a este cabrón con calcetas Hay vidrio donde sea Puta lástima esa salsita wey Si wey hay vidrio wey Hay un chingo, ahí estas a cortar la mano wey Y un recogedor mejor Amigos, hemos llegado al final de esta pequeñita broma Comenten ustedes ahí si Jorge se lo merecía Dejen unos 100.000 likes Para ver si realmente el merecía la pinche bromita Miren como esta Se manchó su mueble Lo malo es que tu cama no se manchó wey No se manchó wey Nada más el piso Nada más la frente Nada más la frente Pues amigos sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Yo soy Nuega Din 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 Chaquetin Yo soy el Dome Trin 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 Y aquí está el Jorge Sin Din Din ¿Cómo se dice Jorge? ¿Cómo te despiden tus videos? Dilo, dilo por favor ¿Cómo es? Yo soy Jorge Sin 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 ¿Pero cómo es el último? Sí, sí, sí Dilo tú wey Eso es lo que quiero decir Bye